Ahí está, miren, ahí toca abrir, abrir y sacar la conchita, así es la conchita miren, para quienes no conocían cómo es una concha, y claro, escurrir todo el caldito, ¿verdad? Hey, ¿te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video, y suscribirte a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones, para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis, y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Bien amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se va a tratar de cocina. O, bueno, ya no habíamos topado la cocina algún tiempo, pero nos toca obligadamente por esto del confinamiento, y que sábado y domingo no se puede salir de ningún lado, pues bueno. Entonces, hoy vamos a hacer algo riquísimo, algo que yo sé que a ustedes les va a encantar. Vamos a preparar un ceviche de concha y camarón. Anteriormente lo había hecho en mi canal, pero simplemente ceviche de camarón. Esta vez quise implementar la concha, ¿verdad? Para ello tenemos acá la presentación de los ingredientes. Vamos a usar un kilo de camarones, tomates, cebollas, naranjas, verde, limón. Vamos a usar dos docenas de conchas. También necesitaremos pimienta, mostaza si les gusta, salsa de tomate y aceite. Y claro, acá está el culantro o la hierbita como ustedes lo conocen. Así que, ¡bienvenidos amigos! Aquí empezamos. Bien amigos, mientras vamos a hacer de picar la cebolla, el tomate y otras cosas más que necesitamos para nuestro ceviche de concha y camarón. Vamos a dejar cocinando el camarón y también la concha. Recordarles que la porción que voy a realizar son para cuatro personas, así que, bueno, les he dicho que he puesto casi un kilo de camarón y dos docenas de conchas. Vean para acá. Así que, vamos a dejarle dar un hervor nada más. Las conchas necesitan un hervor como para que medio se abran y también el camarón es un solo hervor porque si no se nos vuelve cauchoso y eso no queremos. Bueno, algo que me olvidé de decir es que sí tienen que ponerle con una pizquita de sal al camarón a cocinar porque tiene que salir ya con ese saborcito. No queremos que salga simple. Al momento de hacer la mezcla, pues ya vaya con su respectiva salsita. Y le dejamos, como les digo, un solo hervor porque no queremos que el camarón al que se sobrecocine mucho se haga cauchoso. Eso no queremos, amigos. Bueno, amigos, vamos a proceder a hacer, a picar la cebolla. En este caso voy a hacerle comillas medallas. En este caso no se necesita bruma porque no es como más para hacer algo grisado, ¿verdad? Si no es como ensalada, si no es como ensalada, si no se hacen unas medallas. Y claro, depende de si les gusta la cebolla fina. En este caso voy a usarle tres cebollas para una porción de unas cuatro personas. Bien, amigos, bueno, para este proceso vamos a abrir un limón. Vamos a ponerle solo un limón para como medio que se esté curtiendo la cebolla hasta que estén las demás. Miren, parece bueno, ya se lavan bien las manitos, ¿verdad? Para manipular así los alimentos. Y bueno, ahí dejamos, como les digo, como un solo limón para que se vaya medio curtiendo. Bien, mis amigos, para esto vamos a picar los tomates en cuatro. En cuatro, voy a usarle unos cuatro tomates. Y hago un cuadrito para que el ceviche se vea uniforme, bien bonito, ¿verdad? Y bueno, mientras la cebolla está yéndose como lo que le hemos puesto, ¿verdad? Bien, amigos, luego de un lever board nada más hasta que se abran, ya sacamos las ponchas y, pues, tenemos que ponerlas ya en el bol que vamos a hacer el ceviche. Bien, recordándoles algo muy especial o muy importante, ¿no? Es preferible que apenas se abran porque lo que necesitamos así es el juguito que tienen las conchas adentro, ¿verdad? Ese les va a dar ese toque, ese sabor especial. Miren, por ejemplo, me tocó forzarla para que se abra y para ello nos ayudamos de un cuchillo. Miren, ese juguito que sale así, ¿no? Ese es el, como decir, el consomé que tiene la conchita para que le dé ese sabor. Ahí le metemos el cuchillito. Toma macerrada, por favor. Y tiene que salir así. Miren, qué gran conchota esta, ¿eh? Y ese caldito, obviamente, le ponen ahí porque ese, ese zumo les va a dar el sabor. Bueno, eso me está, ah, no, acá. Pensé que me habían estafado esa concha, a mí no va a ir, pero ya se ha, ya se ha salido. Ya saben que los ecuatorianos nos damos los modos para poder abrir esas conchas. Claro que hay unos instrumentos especiales para en esta ocasión abrir la concha, ¿verdad? Hay unos cuchillos ya vienen adaptados con unas tablas. Pero, pues nosotros le hacemos de cualquier modo para tratar de... En este caso, ahorita sí está bien dura, ¿eh? Conchita. Eso, por ahí como que dijo ya. Ahí está, miren. Ahí toca abrir. Abrir. Y sacar la conchita. Así es la conchita, miren. Para quienes no conocían cómo es una concha. Y claro, escurrir todo el caldito, ¿verdad? Bueno, como les digo, son dos docenas de conchas que estoy preparando en este momento. Que es para una... Una porción de unas cuatro personas nada más. Puede alcanzar para unas cinco, pero si le ponen poquito a poquito, ¿no? Vamos a abrir. Eso. Mete el cuchillo. A ver, va a ser como dice así. Mete el cuchillo. Saca tripa. Miren, sale con el caldito y todo. Bien, amigos. Bueno, yo en esta ocasión voy a exprimir tres naranjas porque necesito el zumo de la naranja. Para esto ya están previamente lavadas. Y bueno, necesitamos también zumo de limón, pero eso ya es el último. Voy a exprimir aquí. Voy a tratar de sacarle lo máximo que me pueda el zumo. Perfecto, voy a vaciar aquí en este recipiente. Es una de las... Y tenemos el zumo de las nueces de las tres naranjas que ya van a ver para qué. Bien, ya tenemos también el cilantro o la yepita lavadito. Vamos a... Vamos a aplicar bien finito. A nuestro ceviche de concha y camarón. Esta es la primera vez que hago un mixto. Como les digo, ya en el canal tengo el ceviche de camarón. No he hecho en sí un ceviche de concha neto. O sea, solo ceviche de concha. Como te quise, voy a hacer un mixto ya. Aprovechando que estamos en confinamiento, amigos. Y ya el día de domingo, si ustedes quieren prepararle algo especial para el día de las madres, madrecitas. Pues, qué mejor que aprovechar estas recetas. Pues, que son muy ecuatorianas. Muy nuestras. En el muy finito que vamos a hacer. Bien, amigos. Algo muy importante que quiero explicarles. No importa que así se despedicie, pero es solo una exprimida. Es para que no se vaya todo ese ácido, ¿verdad? Solo con una exprimida y le dejamos ahí. No importa que así se nos despedicie un poco de limón. Pero solo es una exprimida suave, leve. Para que solo salga el, en sí, lo más esencial del jugo de limón. No hacer todo eso para que el ácido penetre o se quede ese sabor ahí. Solo un apretón. Y listo. Ahí tenemos seis limones que le he puesto para una porción. Como les repito, siempre de cuatro personas. Y también si llega un invitado más sorpresa, pues, pueden adaptarlo a cinco también porciones. Miren, un apretoncito. Y le vamos sacando el zumo. El zumo del limón. Ahorita quiero enseñarles algo. Como ya tenemos listo, solo para ya fusionar todo esto y que sea un ceviche. ¿Verdad? Ahora sí, Camargo Rafa. Por favor. Acá tenemos ya lo que serían las conchas listas. Tengo acá el zumo de la naranja. En este lado ya tenemos el zumo de limón. El tomate picado en cuadrito y en fino. La cebolla que se está curtiendo con un toque de limón y un poquito de sal. Acá tenemos el culantro, la hierbita. Y aquí tenemos los camarones. Recuerden que es un ceviche de concha con camarón. Bueno amigos, ahora sí vamos a mezclar la cebolla. Vamos a ponerle ya la concha. Recuerden que esto ya está previamente cortido. Aquí vamos a poner el tomate que ya está picadito. Vamos a ir mezclando poco a poco. Miren cómo va quedando. Ahorita vamos a poner la hierbita o el blandrito. Bueno, ahorita ya que tenemos estas tres mezclas de cebolla, el tomate y la hierbita. Vamos a mezclar bien. ¿Verdad? Y vamos a eso a ponerle la pimienta y la sal va a ser al gusto. Vamos a ponerle un toque. Creo que ahí está bien para una porción. De unas cuatro personitas. Un toquecito de sal. Y comenzamos a mezclar esto. Miren cómo ya se va viendo. Él se toque. Bien amigos, ya que está todo esto mezcladito. Vamos a ponerle ahora sí nuestros camaroncitos. Y también vamos a comenzar a mezclar esto para que se vaya entreverando con los ingredientes que ya tenemos aquí. Miren cómo va quedando. Ya se nota un ceviche de concha con camarón, ¿verdad? Este plato, estas recetas son 100% ecuatorianas. O el toque, ¿no? Ahora sí vamos a echarle la acidez de unas tres naranjas. Aquí están. Tres naranjitas. Lo volvemos, mezclamos. Miren cómo va quedando ya. ¿Verdad? Ahora sí, el zumo de los seis limones que también hemos preparado. Y wow. Ahora aquí tenemos que probar a ver si ya está bien la sal. Que esté bien la acidez también del limón, ¿verdad? Bien amigos, esto está ya súper espectacular. Ahora sí, para una porción de cuatro personas yo voy a echarle unas dos cucharadas de salsa de tomate. Bueno, pero si a ustedes ya les gusta un poco más de esto, ya es a su gusto. Ahí le ponemos dos. Mezclamos bien. Y le ponemos una cuchara de mostacita. Eso dependiendo, pues si a ustedes les gusta un poco más ya le pueden agregar. Y ya es al gusto eso. Miren cómo quedó, gente mía. Miren cómo está este ceviche, de verdad. Está súper rico. Este es un ceviche de concha con camarón. Bueno amigos, si ustedes gustan un poco más, que les salga un poco más líquido, no tan espeso. Acá hemos guardado un poco del consomé de lo que se cocina el camarón. Echamos un toque. Y también tenemos de lo que hemos preparado las conchas. También le ponemos un toquecito más, como para que salga un poco más líquido, ¿verdad? Eso ya lo dejamos a su entera exposición, a su gusto, como ustedes quieran preparar. Pero para mí está excelente cómo quedó. Acerquémonos un poquito para corroborar y ver. Miren, miren cómo nos salió este ceviche, amigos. Está súper exquisito. Como toque final o como toque, como que le ponen la cerecita al pastel, vamos a utilizar un toque de aceite. Esto para que le dé brillo, le dé un sabor agradable, rico, una presentación muy bonita. Miren, echamos un toquecito de aceite. Miren cómo se ve esto, muy brilloso. Acerquémonos y miren cómo se ve ya. Hasta cambia un poco el aspecto de nuestro ceviche, ¿verdad? De camarón con concha. Bueno, ahora sí, como les digo, gente, vamos a ir al emplatado para que vean con qué lo vamos a acompañar nosotros. Bien, amigos, este es el resultado de nuestro ceviche con concha y camarón. Acerquémonos un momentito para que ustedes vean cómo nos quedó. Miren, debe quedar así con esa contextura. Miren, ahorita voy a hacerle una... voy a probarlo, a ver cómo sale. Esto es espectacular. 100% recomendado este plato, salió exquisito. Ustedes pueden acompañarlo ya sea con tostado, con chifle, con patacones, incluso hasta con unas rodajas de aguacate. Recomendado. Yo en esta ocasión voy a acompañarlo con unos patacones. Y bueno, espero que este plato les haya gustado. Recuerden que si es así, apóyeme con ese web like. A los nuevos que están viendo esto, suscríbanse. Voy a dejarle unos videos por acá de comida que también tengo y de exploración urbana. Por esa parte de acá, suscríbanse, activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mi contenido, mi gente. Espero vernos en un próximo video. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.